¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto me da saludarle en esta noche ya de lunes inicio de semana con la información del pronóstico del clima. Tenemos muchos fenómenos meteorológicos que están afectando principalmente las costas del océano pacífico y es que aún continúan las precipitaciones importantes y los nublados densos hacia aquella zona. Tenemos la depresión tropical Carlota que en las próximas horas se va a entrar en su estado de disipación. Aún se localiza sobre las costas michoacanas, específicamente a aproximadamente 95 kilómetros del oeste de Lázaro Cárdenas. Esto nuevamente reitero, el Michoacani está dejando bandas nubosas que se integran hacia el interior de la República Mexicana, occidente del país y hacia el sur de la República Mexicana, generando precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Nuevamente reitero que en el transcurso de esta tarde noche entró en su etapa de disipación. Tenemos también la onda tropical número 4, la cual va a recorrer el occidente y sur del territorio nacional y este está combinando con un canal de baja presión que también se extiende sobre el occidente, provocando más nubosidad hacia esta zona, provocando más precipitaciones, más humedad hacia el interior, hacia el occidente, hacia el sur de la República Mexicana. Pero vamos a ver ahora en el mapa cómo se está desarrollando. También tenemos algunos canales de baja presión que se van a estar generando para el día de mañana hacia la zona norte y noroeste de la República Mexicana. En tanto, esto va a aumentar, por supuesto, los nublados hacia esta zona. Pasamos a la siguiente imagen en donde vemos el desarrollo nuboso en la región noreste del país. Y es que tenemos un Tamaulipas bastante nublado en el transcurso de esta noche. Se espera lluvias para gran parte del territorio tamaulipeco, desde el norte hasta la zona sur del territorio tamaulipeco. Es precisamente en la zona sur en donde las precipitaciones se van a ver gradualmente más bajas que en las otras ciudades de todo el estado tamaulipeco. En donde también se reparte la nubosidad es en el estado de Nuevo León. Por supuesto, hacia San Luis Potosí, Coahuila y Hidalgo se van a estar generando precipitaciones en el transcurso de esta noche. Conozcamos las temperaturas actuales en la entidad tamaulipeca. 32 grados centígrados para Laredo, 25 para Reynosa y 26 grados centígrados para Matamoros. Ya se esperan precipitaciones puntuales justamente en este momento. Misma situación para la capital del estado con 26 grados centígrados, 30 grados centígrados para Soto La Marina. Y tenemos una temperatura en el Puerto Jaibo de los 29 grados centígrados con una sensación térmica de los 34 grados centígrados. Un cielo mayormente nublado al momento, pero se esperan precipitaciones en el transcurso de esta noche de hasta un 50% acompañado de actividad eléctrica. Los vientos viajan a velocidades bastante en calma, 23 kilómetros por hora y estos provienen del este. La humedad relativa alcanza un 75% y la presión barométrica, tema importante, está muy desestabilizada. Está por debajo de sus niveles normales, alcanzando los 1.7.8 milibares, pero tiene tendencias todavía a disminuir. Conozcamos el mensaje del Grupo Educativo Madero y posteriormente le estaré dando a conocer las condiciones para los próximos seis días. Temperatura que se vivió el día de hoy. Tuvimos una máxima de los 32 grados centígrados con una mínima de los 26 grados centígrados. Precipitaciones que se vivieron en el transcurso de la madrugada y nuevamente regresarán para esta noche. Para el día de mañana martes también se esperan algunos chubascos matinales, 32 la máxima mínima de 26 grados centígrados. Va a ser una semana lluviosa porque también se espera que estas precipitaciones continúen en forma dispersa, en forma ligera, en el transcurso principalmente de la madrugada y la mañana. Miércoles, jueves y viernes con temperaturas que estarán oscilaran entre los 30 y 32 la máxima. Las mínimas oscilarán entre los 24 a 26 grados centígrados. Nuevamente reitero, para el sábado y para el domingo también se esperan chubascos dispersos en el transcurso de la mañana, pero el sol va a estar generándose bastante caliente en el transcurso de la tarde y nuevamente regresaremos en las noches con algunas lluvias acompañadas de actividad eléctrica toda la semana. En información solar, el Astro Rey el día de mañana muy temprano nos dice buenos días a las 6 de la mañana con 48 minutos y se despide de nosotros a las 20 horas con 17 minutos. Hasta aquí la información climatológica. Yo soy Ana Aspey y agradezco, por supuesto, como cada noche, el gentil amable patrocinio de Grupo Educativo Madero. Pase usted una excelente noche.